vamos a pasar para la número 4 estos son los inicios los inicios de primero fue básico primero fue básico que teníamos que haber empezado por ahí pero bueno este disco nos lo están pidiendo bastante entonces ya está aquí pero básico de hecho comenten ahí si quieren que detrás de este álbum reaccionemos a básico para prepararnos para básico y vamos con el tema número 4 se llama índigo esa canción que viene esa canción que viene nos lo han pedido en el canal pero yo creo que desde que reaccionamos por primera de cáncer pero no están diciendo índigo 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 y es por cáncer pero nada más entonces vamos vamos a comentar más ya nos están adelantando de los un temas ya no lo están diciendo vamos vamos ¡Gracias! Es que cuando tú escuchas a él dirigiéndose a esas personas, tú ves a esas personas, como él lo está diciendo. No, no, ya, te cuesta trabajo después creer en esas flameras. Te cuesta trabajo ver a esas personas así. Sí, sí, ya tú y Céano, ya, los despojaba de una manera increíble. Pero que lo que no hace más que decir que son reales. Así me, pero lo que te estaba diciendo ahorita, todos dicen que son reales, todos dicen que son humildes, que no quieren fama, que no quieren. Y, coño, mi hermano, si vas a decirlo en tus canciones, demuestralo, ¿entiendes? Exactamente. Como nos dijo en el principio del tema, creo, ¿no? Si vas a decir algo, o si vas a rapearlo, por lo menos que me impresione. Es así. Si no se enfade, si de ustedes es la culpa, ya que si no hubiesen falso, no hubiese escrito esto nunca. O que comprendo lo que me odian cuando hablo, ya que en toda religión con dioses nunca faltan diablos. Vamos a hacer una pausa porque nos están recomendando buscar el significado de índigo. Vamos a buscar aquí rapidito, rapidito, rapidito el significado de índigo. 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 Índigo, ahí tenemos a Gulles diciéndonos. Bueno, ¿qué significa que una persona sea índigo? Gulles diciéndonos el nombre. Sí, no. Gulles está hoy, Gulles está durmiendo. Gulles está durmiendo. Dice, alto cociente de inteligencia. Habilidad intuitiva inherente. Dice, resistencia a los paradigmas de autoridad rígido y basados en el control. Poseer un fuerte sentimiento para generar una diferencia significativa en el mundo. Guau. O sea, un índigo es algo potente. Algo que no es muy normal encontrarlo hoy en día. ¿Qué significa el nombre índigo? Un estado elevado en la evolución del ser humano. En la Biblia. Dice, este nombre está relacionado con la religión y las creencias, ya que representa un estado elevado a la evolución del ser humano. También es el término con el que se denomina a los recién nacidos de la nueva era. Quienes poseen un alto nivel de creatividad y empatía con las personas. Entonces, descomunalmente, descomunalmente hay que decirlo así, que Cancerbero era un índigo. Exactamente. Yo creo que es más que eso. Era un índigo en la vida real. Vero un poquito la canción por atrás. A ver, cada mañana cuando estoy en la parada del bus, me doy cuenta que Jesús del Rap tiene la... Tiene mi misma cara. What the fuck? No entendí nada. Madre. 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 Qué pedazo de estribillo. No pensé que era un estribillo, cuando veo que lo repito, le decofonan el estribillo de la canción. Solo la verdad se sirve cruda. La realidad se mezcla fugada. Sinceridad se viste desnuda. Yo soy el índigo del Papi y el Tintero. No me he chas y mi raperos solo. La verdad es como el extierto. Se lo flote tarde o temprano. y amigos y una canción otra canción más en la que decía que no le digan raperos y para mí él no era rapero para mí era un fucking poeta porque esto era poesía pura lo que él hacía en sus canciones esto es poesía pura lo que él hacía en sus canciones es que sufrió la vida misma como la vivió jesús si tú sabes que sufrió bastante 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 tenía razones para ver para escribir estos pedazos de canciones que escribía para sin hablar de más de mi fuerza de moda entiendo en popularidad pero no jodas con lo que en verdad aportan agua de la tiradera sin hablar de más decir que son perfectos muchos me investigan para después hablar de mis defectos siempre me indican para la mayoría de la mayoría son los sordos del sistema no crítico al reggaeton sino a sus palabras vacías es la verdad hablando del reggaeton viste esta polémica que ahora de lo que dijo arcángel del reggaeton que reggaeton era una basura así hay tremenda polémica pero lo dijo a sí mismo lo dijo él lo reconoce él lo reconoce además arcángel al principio no hacía reggaeton después fue que se se tiró para ese mundo porque generalmente la gente se aparece para ese mundo para ese dinero entienden no porque realmente el reggaeton tenga algún contenido hoy en día lo más fácil lo más fácil es hacer reggaeton hiciste un pedacito de estribillo lo repetiste diez mil veces un buen background atrás y cualquier letra que rime y que no tenga sentido ya hiciste una canción y es hasta más difícil dar un concierto de rap que un concierto de reggaeton lo da el mismo público me encanta y concierto de rap tienes que bajarte el escenario cada dos canciones y acordarse de todas estas canciones es complicado así me disparen a matar mi letra será recordar esto lo hizo en su primer bueno el segundo disco ya dijimos que el primero es básico en su segundo disco mira lo que dijo este hombre este tipo era un profeta yo no sé el indio el indio estaba fundido adiós adiós no sé que te enseñé todo lo que sabes pero no todo lo que sé no estoy aquí para decir que soy gran MC y para salir en TV yo solamente quiero te mentir a tu que no entendió que vengo de tu llámelo rap de espíritu que jamás comprenderás la verdad se sirve duda la realidad se mezcla a fuga la sinceridad se viste en esnuda mi mano y pelo yo soy el indio del papel y el tintero no me llamen MC y rapero solo la verdad se sirve duda la realidad se mezcla a fuga yo soy el indio del papel y el tintero no me llamen MC y rapero solo pedazo, 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 pedazo de tema pedazo de tema de verdad que nos dijeron que nos iba a explotar la cabeza con el tema este y de verdad que no, está fuerte yo creo, yo creo, yo creo, ya me atrevo a decir que va siendo de mi favorito índigo, me parece y no por todas estas cosas que nos han dicho que tremendo tema que no, es que de verdad que es un tema potente es que la tiró por ahí hizo unas barras ahí que me impresionaron y este fue su segundo álbum ¿cómo él pudo expresarse de esa manera? ah, porque tú sabes que él tenía tercer álbum tenía tercer álbum yo creo yo creo